Tú ya sabes que te cambio, es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio. De verdad, usa el cupón Qatar y participa del sorteo de tres Smart TV de 50 pulgadas para vivir la final del Mundial a lo grande. A más operaciones, más oportunidades de ganar. Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 21 de noviembre de 2022. Y ayer empezó el Mundial de Qatar, un certamen que, desde que se anunció hace más de 12 años, estuvo envuelto en la polémica. La primera de ellas, su pecado original, que los dirigentes de la FIFA, según constantes denuncias periodísticas, habrían recibido sobornos para elegir como sede a este mega acaudalado emirato del Golfo Pérsico. En el año 2014, el diario británico The Sunday Times aseguró contar con miles de e-mails, transferencias bancarias y documentos que demostraban que el funcionario del fútbol qatarí, y Mohamed Bin Hamam, presidente de la Confederación Asiática de Fútbol, le pagó 5 millones de dólares a distintos funcionarios de la FIFA a cambio de su apoyo a la candidatura de Qatar. Estamos hablando de funcionarios de África, Oceanía y el Caribe, por supuesto todo negado por el comité organizador qatarí. No fue la única denuncia, ha habido varias en estos 12 años. La más relevante quizás no la recuerden, porque ocurrió justo en el fatídico marzo del 2020, al inicio de la pandemia. En ese momento, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a representantes de Rusia y de Qatar de haber sobornado a miembros de la FIFA, entre ellos Manuel Burga, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol. Pero no solamente aquí estamos hablando de la FIFA, hablemos también sobre todo de Qatar. Para prepararse para este mundial, Qatar ha construido nuevos estadios, un aeropuerto, un sistema de metro y varias carreteras con la mano de obra de más de 30.000 migrantes de países cercanos y pobres, Nepal, Bangladesh o India. Según Amnistía Internacional, en Qatar hay 1.700.000 trabajadores migrantes, esto en un país que solo tiene 250.000 ciudadanos. O sea, por cada qatarí hay 7 migrantes extranjeros. Por ejemplo, para la construcción del Estadio Jalifa, trabajaron 3.200 migrantes. Según Amnistía Internacional, varios de ellos no solo sufrieron abusos y explotación, sino que fueron víctimas de trabajo forzado. Un ejemplo, los empleadores no renovaban el permiso de residencia de sus trabajadores sin previo aviso, les quitaban ese permiso de un momento a otro, con lo cual no podían abandonar la zona del estadio porque los podían meter presos, porque no tenían el permiso. Estamos hablando, además, de una construcción en la que los obreros ganaban 220 dólares al mes, en un país en el que la canasta básica por persona son 3.000 dólares. Y antes de seguir, aquí nadie les quiere arruinar el mundial, ni mucho menos. Pero sí creemos en este programa que hay cosas que hay que contar. Y seguramente Rusia, al país al que fuimos muy contentos, es un país tan o más abusivo. Y seguramente los Estados Unidos, donde será el próximo mundial, tiene el peor récord con los derechos humanos. Todo eso es cierto, pero hoy les estamos hablando de este mundial. Y está muy bien el fútbol, y está muy bien la fiesta, pero al menos sepamos lo que hay debajo. Y debajo hay, según la investigación del diario británico The Guardian, unos 6.500 trabajadores muertos, todos migrantes de países asiáticos pobres. Oficialmente, para Qatar, solo han muerto 37. Para los que nos ven en video, esta infografía de The Guardian ejemplifica a la perfección que, si bien ningún país ha sido la excepción de tener trabajadores muertos en los estadios, pues la comparación con Qatar es abismal. La plataforma online de periodismo de investigación Blankspot y la agencia Forsman & Modern Force lanzaron la campaña Cards of Qatar, que al estilo de las figuritas Panini, pues muestran los retratos y cuentan las historias de los trabajadores fallecidos durante la construcción de estadios y aledaños en Qatar. Les vamos a pasar estos enlaces a nuestros suscriptores. Quizás ustedes han escuchado mucho de lo que aquí les estamos contando, pero hoy hemos querido ser lo más exactos posible, porque se dicen tantas cosas que parecen memes, o muchos las toman a las bromas, o ya no las creen, o hay exageraciones. Hoy nos hemos tomado el trabajo de específicamente contarles los datos tal cual. Por ejemplo, lo que ya desde ayer, el primer día, ya estaba normalizado, y era broma y no sé qué, era el ultraconservadurismo de Qatar. Y, de nuevo, Rusia no es muy diferente. Cuando ocurrió el Mundial de Rusia, nadie le importaba porque era nuestro primer mundial. Ahí también hay un recorte de libertades abusivo, lo que no quita que en Qatar también. En Qatar, ser homosexual te puede mandar a la cárcel por tres años. Tampoco están permitidas las muestras de afecto públicas entre parejas heterosexuales. Incluso si eres una pareja hétero, no te puedes quedar en el hotel en la misma cama, porque tendrías que estar casado para hacerlo. El consumo de alcohol está estrictamente prohibido, pero, ojo, solo en lugares públicos. Como en otros países musulmanes, sí hay establecimientos con licencia, hoteles, por ejemplo, donde puedes consumir alcohol, pero ya no te puedes llevar la botella encima. Qatar había aceptado tomar y vender cervezas dentro de los estadios, pero 48 horas antes de la inauguración, dio marcha atrás y lo prohibió para desconcierto total de Budweiser, uno de los auspiciadores del Mundial. Este fin de semana se hizo viral el caso de un mexicano que supuestamente había sido arrestado por ingresar a Qatar con una botella de tequila. Incluso se dijo que le iban a dar 30 latigazos, pero resultó ser una historia falsa. Lo confirmó en Twitter la Cancillería Mexicana. Eso sí, si alguna persona es encontrada trayendo drogas al país, puede enfrentarse hasta 20 años de prisión. Por otro lado, el fin de semana la FIFA también le comunicó a la Federación Británica de Fútbol que su capitán Harry Kane estará prohibido de utilizar el brazalete One Love, un brazalete diseñado para expresar solidaridad con las personas marginadas, incluida la comunidad gay criminalizada en el Mundial de Qatar. Si ustedes están viendo esto hoy, después de las 8 de la mañana, que es la hora de inicio del Inglaterra versus Irán, pues sabrán si los ingleses hicieron caso o si estamos ante el primer desafío a un régimen que recorta las libertades de todos, porque eso es lo delicado de la libertad, lo esencial de la libertad. No es algo que uno tenga individualmente. Si se la recordan a tu vecino, te la están recortando a ti también, porque te están negando la libertad mínima y esencial de solidarizarte con ese vecino. Aquí nadie les está diciendo que los Mundiales anteriores hayan sido sacrosantos. ¿Quién es el anterior? El de Putin o la Argentina de Videla o el primer Mundial Europeo Italia 34 que fue organizado por Mussolini. Tampoco les estamos diciendo que se tienen que sentir culpables de ver el Mundial. La culpa católica, por favor, alejenla de sus vidas. Es un gran lastre de nuestra sociedad. Olvídense de la culpa. Aquí no les estamos hablando de culpas, de boicot, de superioridad moral de nadie. Nada de eso. Esto ha sido solo información. ¿Para qué se las estamos dando? Pues al menos en este caso, para que sepan que en pleno siglo XXI todavía existen países ultraconservadores como Qatar. Y para entender el peligro del ultraconservadurismo en todas nuestras sociedades, sean islámicas o cristianas. Al final, el resultado, si se lleva al extremo, es el mismo. Ya volvemos con los titulares de hoy, aquí en La Encerrada. Aprende lo que nunca pudieron enseñarte. Cómo convivir en un mundo de noticias falsas. Fake o no fake. Un curso para reconocer y actuar ante la desinformación. Junto a nuestros especialistas en educación, lograrás separar los memes de la verdad. En solo 5 módulos. Inscripciones en clasepopular.com Hola, otra vez bienvenidos de vuelta en Encerrada, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 21 de noviembre de 2022 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. Y este fin de semana estuvo marcado por el trágico accidente que ocasionó la muerte de dos bomberos en el aeropuerto. Ángel Torres García y Nicolás Santagadea. Hay un tercer bombero que permanece gravemente herido. Imagino que ya todos hemos visto las imágenes, no hay necesidad de repetirlas, pero sobre lo que ha pasado hay mucha confusión. Todo el fin de semana todo el mundo ha estado lleno de versiones contradictorias. Si eran los bomberos que estaban yendo a auxiliar al avión que se chocó con ellos o si había un segundo avión involucrado. ¿Quién dio la orden? Entonces hemos tratado de ordenar aquí todas las versiones oficiales y aquí tenemos la reconstrucción de los hechos. Pero lo primero que ustedes tienen que saber es que el aeropuerto es administrado por una empresa privada, Lima Airport Partners, una empresa concesionaria cuyo mayor accionista es Fraport AG, una empresa alemana. Bueno, a esta empresa Lima Airport Partners también se le conoce como LAP. Pero el control del tránsito aéreo del aeropuerto no está a cargo de ellos, sino de Corpac, que es una empresa del Estado peruano adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, según LAP, ya desde el día anterior ellos y Corpac habían coordinado un ejercicio llamado tiempo de respuesta, que básicamente lo que busca es entrenar a los bomberos para atender una emergencia en la pista de aterrizaje en menos de tres minutos. Ese mismo día, el día 18, los bomberos realizaron las coordinaciones para ejecutar su maniobra y la torre de control, o sea, Corpac, confirmó que el horario para la prueba sería las 3 y 10 de la tarde. Pero en conferencia de prensa, Jorge Salinas, presidente del directorio de Corpac, o sea, del lado estatal, dijo que no existió ninguna autorización para el ingreso de vehículos a la pista de aterrizaje del aeropuerto. Dijo que los ejercicios de los bomberos estaban programados para un área distinta a la que utilizan los aviones. ¿Quién dice la verdad? LAP o Corpac. Sea como sea, a las 3 con 11 minutos del viernes, o sea, un minuto después de iniciado el ejercicio, uno de los camiones de bomberos que participaba en esta maniobra casi impacta de lleno contra un avión de Latam que estaba despegando rumbo a Juliaca. En el video se ve que heroicamente los bomberos logran evitar un impacto total y solo chocan contra el ala derecha, lo que evitó que la tragedia sea absoluta, que haya muertos y heridos entre los pasajeros y la población. Solo los bomberos terminaron falleciendo. ¿Cómo fue esto posible? Se supone que para que ingrese un vehículo a la pista de aterrizaje del aeropuerto tiene que tener autorización. ¿Qué pasó? ¿Quién dice la verdad? Corpac o LAP. Ayer, Cuarto Poder difundió los audios de la torre de control, en el que se usan muchos términos técnicos que pueden ser bastante confusos para el público general. Allí se puede oír que los encargados del canal de superficie, que son de Corpac, que son los que ordenan la logística de lo que sucede en el suelo, ellos estaban coordinando al mismo tiempo con el piloto del vuelo y con el equipo de bomberos. A ambos les pedían que confirmen su posición. Y esto es lo máximo que nosotros podemos tener en claro. Ese diálogo tiene que ser descifrado por expertos y habrá que esperar lo que diga la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hasta aquí el accidente. Ahora veamos las consecuencias. Producto de ese accidente, una veintena de aviones procedentes del resto del Perú y del extranjero tuvieron que ser desviados a Pisco, Cajamarca, Chiclayo, Iquitos, Pucalpa, Talara, Trujillo y Tumbes. El caso más dramático fue el de Pisco, donde aterrizaron 14 aviones, según contó uno de los pilotos en un video que se viralizó por todos lados. El piloto allí advertía a los pasajeros que se iban a quedar unas cuantas horas dentro del avión porque el aeropuerto de Pisco no tenía ni el personal ni la infraestructura, ni siquiera para bajar las maletas. Es más, dos de esos vuelos eran internacionales y no había personal de migraciones en Pisco. Así que ese personal tuvo que ir desde Lima por carretera hasta Pisco y los más de 200 pasajeros de vuelos extranjeros que estaban allí recién pudieron ingresar al país más de 12 horas después de haber aterrizado durante la madrugada del sábado. En general estamos hablando de que miles de personas tuvieron que pagar el precio de tener un aeropuerto supuestamente internacional, supuestamente el hub del Pacífico Sur, pero con una sola pista de aterrizaje y un solo terminal. Un vuelo que venía de Miami, por ejemplo, tuvo que aterrizar en Panamá. Otro que venía desde Madrid se fue a Bogotá y así. Todos los vuelos desde el viernes fueron cancelados más de 36 horas hasta la madrugada de ayer en la que Migraciones volvió a colapsar producto del atoro de todos los vuelos reabiertos y de hecho muchos nos quedamos tirados y nos cancelaron nuestro vuelo sin que las aerolíneas ofrezcan ninguna solución inmediata porque ellas dicen que no tienen la culpa. Un accidente ha sido suficiente para que nuestro sistema aéreo entero colapse durante tres días. El fin de semana ha sido triste por otro accidente en San Pedro de Yoke, en Pacasmayo, La Libertad. Un bus interprovincial se descarriló en la zona conocida como El Óvalo. A la altura del kilómetro 668 de la Panamericana Norte murieron 11 personas. Quedaron 19 heridas. El bus de la empresa Emtrafesa iba desde Trujillo a Chiclayo. Muchos han especulado, decían que era error humano, pero la periodista Francesca Raffo, del Comercio, conversó con la ingeniera Edith Chuco, gerenta regional de transportes de La Libertad, que le indicó que en ese lugar se dan de dos a tres accidentes mensuales por el mal diseño del óvalo. Han pedido ellos que el Ministerio de Transportes haga el rediseño, la revisión de la ingeniería de esos óvalos y cambios en la señalización, pero desde el año 2019 no les hacen caso. Pasemos a los congresistas. El jueves 17, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, fue denunciado por el policía Santos Ramírez Cabanillas por haberlo agredido en el Congreso. El técnico Ramírez era el responsable de seguridad de la reja de acceso de las intersecciones del Girón Junín con la Avenida Bancae. De pronto apareció el vehículo del congresista gritando desaforado, ¡estamos en guerra! Se había puesto paranoico por la cuestión de confianza de Aníbal Torres. Quería que le abran la reja para poder salir. Pero el técnico Ramírez pues no le abrió la reja de inmediato porque el semáforo de la intersección estaba en rojo. Entonces Ventura se bajó del carro y sin decirle nada le metió una patada en el pie derecho causándole una lesión. El policía tiene como testigo a una campista que vio todo el incidente. Y por si acá hoy empiezan las reuniones de la misión de la OEA con funcionarios peruanos. De hecho, ayer la resistencia les dio la bienvenida en los exteriores del Swiss Hotel lanzando arengas contra ellos y de paso desprestigiando su propia causa. Habrían sido ellos más necesarios en la segunda marcha reacción a Perú una nueva batalla final a la que no fue nadie. Entonces apunten que hoy la primera reunión de la OEA será con Pedro Castillo, luego con el presidente del Congreso, los voceros de las bancadas parlamentarias y por la tarde con la presidenta del Poder Judicial y luego representantes políticos y de la sociedad civil. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con los cuidados aquí en Encerrona con Marcos y Cuentas. El periodismo es sobre todo un servicio a la comunidad. Por eso tenemos una cuenta en todas las comunidades, desde Telegram hasta TikTok sin dejar de lado ninguna. Hola, soy Claudia Guevara, gestora de comunidad de Encerrona y mi trabajo es escuchar lo que ustedes nos cuentan, opinan y necesitan. Son cientos de mensajes todos los días y si te has sentido escuchado por nosotros, por favor considera suscribirte a nuestro Patreon o a nuestra comunidad de YouTube. Nos estamos leyendo. Bienvenidos de vuelta a Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Y antes de seguir, yo que soy solo un seudónimo de las cinco personas que hacemos en Encerrona, yo quería y todo el equipo de Encerrona queríamos agradecerles a nuestros suscriptores y nuestros anunciantes que fueron al evento de preventa de Encerrona. La pasamos muy bien. Les contamos todo lo que hemos hecho este año. Gracias a ustedes que hacen posible este programa que es insólito. Es un programa que depende en el 80% de las suscripciones de ustedes. Les hemos contado todos los que pensamos hacer, cómo pensamos crecer, quiénes somos, quiénes queremos ser. Y yo no sé si alguna vez un programa de internet, un proyectito que además empezó como algo personal, amateur, y ahora es la chamba de cinco personas. Yo no sé si algo de estas características ha tenido alguna vez una preventa, pero lo hicimos. Y ya saben que si quieren ser parte de esto, si quieren que este proyecto continúe, es muy fácil. Tenemos nuestro Patreon, tenemos nuestro canal de YouTube. Y como todos los lunes, iniciamos la semana con noticias positivas, iniciativas de voluntariado, activismo, gente que pone el hombro. Ya sabes que si quieres aparecer aquí o conoces un caso que deba ser difundido, escríbenos al inbox del Facebook de la Encerrona. Hola Encerroners, les escribimos desde el equipo de ONG Comunidad para contarles que hemos lanzado la campaña Dona una casa para mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias shipibo con nivo de la comunidad Cantagayo. Datos importantes, en Cantagayo el 38% de su población son niños entre 0 y 12 años. Dos de cada cinco familias viven en pisos de tierra. 49% de ellos están en hacinamiento. Les invitamos a sumarse a través de nuestros canales de donación Yape o Plin, 977-100-968. Para más información, llamen a ese número o visítenos en nuestras cuentas de Instagram y TikTok como Comunidad Raya Bajo Perú. Contamos con ustedes. Hola amigos de La Encerrona, soy la doctora Isabel Yokotsuka. Soy de Lima, pero resido en el distrito de Campo Verde, Ucayali. He trabajado como serumista en el centro de salud de mi comunidad y a través de mi trabajo he conocido las necesidades de esta comunidad. Como serumista no solo he brindado servicios odontológicos, sino que también he logrado traer donaciones. Y la Navidad se acerca y vamos a brindar campañas odontológicas, chocolatadas y donaciones para las comunidades y caserías de Ucayali. Acudimos al buen corazón de los Encerroners. Estamos recolectando donaciones de ropas usadas en buen estado. Zapatos, juguetes, útiles escolares y alimentos no perecibles. Para comunicarte con nosotros, 999-230-271 o mi Facebook, Isabel Yokotsuka. Mi familia de Ucayali nos necesita. Hola Marco y Romina, les escribimos desde Lundu, Centro de Estudios y Promoción Afroperuanos. Queremos invitar a los Encerroners y a su comunidad a participar del primer concurso por un Perú sin racismo a través de tres modalidades. Ensayo, dibujo y experiencia pedagógica en donde se pueda plasmar ideas sobre cómo podemos lograr una mejor convivencia ciudadana sin discriminación étnico-racial, sin bullying escolar, sin racismo ni sexismo en las aulas universitarias y escolares. El link de la inscripción está en la web lundu.org. Tienen hasta el lunes 5 de diciembre para registrarse. Para más información, estamos en Facebook Lundu, Centro de Estudios y Promoción Afroperuanos o en nuestro WhatsApp 997-768-745. Hola Marco y Romina, somos Reiniciando Mentes, un aliado emocional para que tomes acción y mejores tu calidad de vida. Somos profesionales en psicología y psicoterapia que te acompañarán en el proceso de conocerte, de entender qué pasa por tu mente y trabajar con tus propias herramientas para que alcances tu bienestar emocional. Nuestro consultorio ofrece atenciones psicológicas virtuales, orientaciones, terapias y terapias de pareja. Si nos contactas diciendo que eres de la Encerrona, tienes 10% de descuento en sesiones individuales y paquetes. Nuestro WhatsApp 961-483-401 Nuestra web reiniciandomentes.com No hay tiempo para más. Recuerden que la Encerrona es libre y gratis. No se olviden de usar el hashtag La Encerrona. Gracias por usar el hashtag La Encerrona y gracias a todos los Encerroners de Yape, de Plin, de YouTube y de Patreon. Y si tú puedes ser uno de ellos, inténtalo. Y hoy es lunes de lecturas y hoy les quiero recomendar Feliz Seré, Chisme, Humor y Lágrimas en la Cultura Popular, un librito publicado por el Fondo Editorial de la PUC. Su autor es Alexander Huerta Mercado, un antropólogo que ya nos habría sorprendido antes con su libro El Chongo Peruano sobre el humor popular. Pero en Feliz Seré, Huerta Mercado da el salto ya con todo al mundo del humor en internet. Los memes, pero sobre todo su vínculo, el vínculo de los memes con nuestra forma bien particular de abordar la comedia, la tragedia y sobre todo nuestra vocación por el chisme. Y es un ensayo académico, pero está lleno, insisto, de memes. Y creo que es el estudio que faltaba sobre cómo somos los peruanos, no solo en la vida real, sino también en la vida digital. Hay tanto por estudiar todavía en cómo funcionamos los peruanos en la internet. Ya saben, Feliz Seré de Alexander Huerta Mercado está en todas las librerías. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue El Encerrona, el único noticiero que te mando un abrazo. Chao. Hasta mañana. Chao. 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 Chao.